¡Gol! ¡Argentino! Entró bien Guido Rodríguez. ¡Aquí sí! Entró bien Guido Rodríguez. Centró el segundo paro de su majestad Messi. Entra Guido del segundo paro exactamente. Exactamente a los doce. A los doce minutos de este primer capítulo. ¡En el partido mil! ¡Argentina entró a mil! ¡Argentina juega a mil! ¡Argentina está de mil! ¡Argentina quiere mil! ¡Argentina sueña y déjenlo soñar! ¿Por qué no volver a gritar después de tanto tiempo? ¡Guido Rodríguez! ¡El chacal, como le dicen, la llevó al fondo de la red! ¡Argentina está ganando 1 a 0 Uruguay! 15, 14, 13 segundos en la última de Uruguay. ¡Va a musler a lo marca Messi! ¡Pelota arriba larga! ¡Le quedan 10 segundos! ¡La saco también de cabeza! ¡Señora! ¡Le quedan 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ganó, ganó, 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 ganó! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina y sueña! ¡Y por qué no sueñar si le hemos ganado a uno de los candidatos que es Uruguay! ¡Argentina ganó y ganó bien! ¡Ya lo va a contar el ingeniero! ¡Ha ganado Argentina con aquel frentazo! ¡A los 12 minutos de Guido, el chacal! ¡El chacal, como le dicen a Guido Rodríguez! ¡El desempeña! ¡La llevó al fondo de la red! ¡Exactamente a los 12 del primer capítulo, se abraza Argentina! ¡Necesitaba una victoria Argentina para prenderse en el camino de los candidatos con un partido extraordinario de Messi! ¡Argentina le ha ganado a Uruguay en el clásico más viejo de América! ¡Festejan de este lado del río, Argentina 1, Uruguay 0!